El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Tras confirmar su separación de Francisco Cea, Serling reveló que hará con el anillo que le dio, antes de terminar, ambos planeaban su boda. Por redacción jueves 07 de junio de 2018 9 y 58 miércoles 28 de marzo de 2018 sábado 24 de febrero de 2018 martes 20 de febrero de 2018 martes 20 de febrero de 2018. ¡Gracias!